Desde las autoridades de tránsito nacional se ha dictado una nueva reglamentación sobre el correcto uso del casco para motociclistas. Atentos a esta nueva normativa y evítese comparendos. De acuerdo con cifras de las autoridades de tránsito nacionales, en 2019 fallecieron 6.826 personas en accidentes de tránsito. Los usuarios de motocicletas son quienes mayor participación tienen, con un total de 3.666 registros, lo que representa el 53.71% del total. De ahí esta nueva normativa que busca reducir el número de muertes de motociclistas. Les voy a hablar sobre la normatividad del casco de protección que debe portar siempre el conductor y el acompañante de vehículos tipo motocicleta, motocarros o cuatrimotos en todo el territorio nacional. Esta es la resolución número 23.385 del 20 de noviembre del 2020. De este modo, el artículo 24 de la Constitución Política consagra que todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por todo el territorio nacional, pero que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley 3.36 del 96, dice que la seguridad de las personas es un principio rector del transporte. Por este motivo, la resolución 23.385, en su artículo primero, tiene por objeto reglamentar las condiciones mínimas para el uso del casco de protección en esta modalidad de transporte. Por ejemplo, en esta nueva reglamentación se establece, entre otros aspectos, que los cascos denominados abatibles deben estar siempre cubriendo el rostro del conductor o pasajero, es decir, completamente asegurados, al igual que las personas que usan el casco sobrepuesto se podrán ver inmersos en sanciones monetarias por el incorrecto uso del elemento de protección. Una de las condiciones que acoge esta nueva normatividad es que la cabeza del conductor y el acompañante deben estar totalmente inmersas en el casco, que el sistema de retención debe estar totalmente asegurado por debajo de la mandíbula inferior. No podrán portar sistemas móviles de comunicación o teléfonos entre la cabeza y el casco. De este modo, el conductor y el acompañante que no acate la presente resolución, incurrirán sanciones que dan desde los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, como lo establece el artículo 131 de la Ley 769 del 2002. De igual forma, desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Sonzón, en el transcurso de los días se realizarán campañas pedagógicas para los conductores y acompañantes sobre esta resolución que rige a partir del 23 de enero del 2021. Además, la resolución también señala que la no utilización del casco, cuando corresponda, dará lugar a la inmovilización del vehículo. No obstante, se recuerda que el uso del casco es para protección en caso de accidente, de él depende la vida del conductor y el pasajero del motociclista.